El huracán Beryl azotó Texas la madrugada del lunes con intensas lluvias y fuertes vientos, dejando sin electricidad a dos millones de hogares y negocios e inundando calles al tiempo que socorristas se apresuraban a rescatar a residentes varados. Beryl dejó un rastro de destrucción letal por partes de México y el Caribe antes de girar hacia Texas. El huracán de categoría 1 tocó tierra poco antes de las 4 de la madrugada y luego se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical unas cinco horas después. El Centro Nacional de Huracanes informó que los vientos dañinos y las inundaciones repentinas continuarían cuando Beryl se vaya desplazando hacia el interior. Se reportaron al menos dos muertes. Esta mujer dijo que su casa se había salvado de daños mayores ya que las ramas de los árboles cayeron sobre una caseta en lugar del techo de su casa. Esa pudo haber caído en nuestra casa en lugar de para este lado, dijo, así que solo toca estar agradecida. La Casa Blanca dijo el domingo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias envió socorristas, equipos de búsqueda y rescate, agua embotellada y otros recursos a Texas. Beryl, la tormenta que más temprano ha alcanzado la categoría 5 en una temporada del Atlántico, provocó al menos 11 muertes a lo largo de su paso por el Caribe rumbo a Texas. El crecimiento explosivo de Beryl hasta convertirse en una tormenta temprana sin precedentes es un reflejo de las altas temperaturas del agua en el Atlántico y el Caribe y lo que el cinturón de huracanes del Atlántico puede esperar durante el resto de la temporada de tormentas, dijeron los expertos.